Me imagino que están aquí porque han visto que nos vamos a la fil de La Paz Y estoy haciendo un vlog de eso Aún sigo en Santa Cruz como pueden ver Pero ahorita me voy a ir a la terminal de buses Encontrarme con Alex, Cristian, su hermanito Santiago y Brian Así que yo creo que ya nos vamos a la terminal Y voy a hacer una transición que nunca he hecho Así que espero que me funcione Ya estoy con ellos Fue todo un estrés Porque Alex se atrasó un poquito Pero si ya nos vamos a La Paz Ya nos estamos yendo Es nuestro viaje de Cancún pero versión Boktu Arre Low budget De presupuesto Ah, quería contarles que a Cristian ya le gusta Hamilton en el camino Como que lo forzamos a que le guste más o menos Vas a escuchar el primer acto Y luego yo solito en la mañana agarré y puse otra vez desde el principio ¿De verdad? Ay, hicimos un buen trabajo Ya, work En media hora En media hora Me han pasado como 16 horas y no llegamos Chicos, esta es nuestra habitación en el Air El AirBnB Es la primera vez Y AirBnB fue tan probable de dejarnos un link para ustedes Así que se lo vamos a dejar en su blog de esta chica Ah, sí Ella es la que sabe de esas cosas, yo El lugar donde nos estamos quedando es precioso Hermoso Después quizás les mostremos un poquito No sé porque no quiero hacer infinito este blog Nos dejaron incluso chocolate Estamos desconectadas, desconectadas de las redes sociales por todo este asunto del viaje Pero yo llegué a cargar mi celular para hablar con mis padres, obviamente Y luego me meto a Instagram y veo una publicación de Javier Ruescas Y me quedo en shock Entonces voy y le digo a Alex Alex, abrí tu Instagram y anda el perfil de Javier y mira su última publicación Y ella va y la ve y se queda shook igual La cosa es que Javier en su publicación nos confirma algo que ya todo el tiempo supimos Pero estamos esperando por el momento en que él lo diga No esperábamos que esté saliendo con Manu Carvajo ¿Lo esperabas? Yo no Yo sí ¿What? Yo esperé, yo sabía, o sea, yo sí lo supe porque vivía con él, digamos Y todo era Manu 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 Manu, entonces Wait, eso lo hace sonar como que si nosotros estuviéramos saliendo Porque yo siempre pensé ¿Qué? Sorpresa Plot twist Andrea y Alex Arre, no, mentira O sea, que hay muchos rumores, mejor no videojuegos Sí, no, no, mejor no Pero esto está loco Después de emocionarnos un montón con esa noticia Nos vamos a listar para ir al cóctel Que, ¿saben qué hizo Andrea? Como siempre algo estúpido No trajo ropa Le traje ser una polera de Star Wars Pero ya vamos a solucionarlo Solucionarlo Seguro que Alex me ayuda con eso Ah, les quiero mostrar esto, miren Ven un armario normal, ¿verdad? Y ¡Tada! Es un baño ¡Es increíble! Yo estoy tratando de ver cómo funciona esto Porque nunca sabes cómo funciona la lucha en otro lugar Ah, ya, ya Está bien Estamos listas para ir a encontrarnos con las otras booktours Y ya, ahorita nos van a ver con ellas Una, dos, tres ¡Aquí estamos! Llegamos Ay, estoy cansada, sorry Llegamos al cóctel ¡Hola! Estamos muy cansadas Hola Después de un montón estoy viendo a Vivi de nuevo Sí, sí, por fin Sí Estuve dos años Sí Wow Es muy extraño para mí Que todos me están mirando y escuchando Porque yo solo soy un escritor De verdad Ah, no Yo creo que cada persona en este cuarto Hace algo más importante que yo Pero Me da un gusto infinito Para estar aquí con ustedes Ya nos estamos yendo Nos vamos Y Este día tiene que ser recordado Porque nunca más vamos a venir aquí Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno Look where we are Y si no adivinan Porque no No, no es notorio Es la fil de la paz ¿Saben cómo entramos? No hemos pagado entrada Porque Nos dieron unos pases Para un concierto de jazz aquí dentro Pero no Nosotras Como lectoras intensas No nos vamos a ir al concierto Vamos a ir a los stands de libros Miren el look de Mimis Me encanta Es como a mí me gustaría vestirme Pero no tengo la actitud para hacerlo ¿Y saben qué? Ella hizo su ropa Sí Sí Por si pueden visitar mi tienda online Que todavía no existe ¿No? Ya se lo tomó en serio Cuando le dije Que quería que sea mi modelo Chicos Se nos unió Una nueva youtuber Y ella está aquí ¡Hola! ¡Es Romy! ¡Hola! 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 Si estoy grabando y no te distrae nada, obvio no te vas a dar cuenta. Era un mukbang, ahora ya no es un mukbang porque ya se acabó la comida. Simplemente somos nosotros buscando de dónde sacamos comida. Andrea tiene un link para ustedes en la parte de abajo, se los va a dejar. 100% recomendado, a no ser que tenga fantasmas entonces... Ahí ya no sabemos, ¿no? No tenemos que ir esta noche. Tritian nos dejó afuera. ¡Ah, sí! Perdón. Él tenía las llaves y nosotros llegamos. ¿A dónde es que? A la hora que nos dijo. Pero no estaba aquí. Entonces nos fuimos al restaurante de al frente a comprar comida, que es lo que nos estaban viendo comer ahorita. O terminar de comer. Bueno, see you on the other side. Nadie entiende la referencia de Hamilton. ¿Ya terminaste de escuchar todo? Sí, lo escuché todito. Por eso te dije que cuando lo escuché por segunda vez, puse desde el principio y así de todo. ¿Qué? ¿En qué rato escuchaste todo? ¿Las cuarenta y seis horas? Ajá. Oh my fuck. ¿Y lloraste? ¿Lloraste con...? No, porque te dije que no tenía más cosas. ¿No lloraste? La gente se murió. Oye. ¡Arre! ¿Es un spoiler? No, eso no es un spoiler. Todos sabemos que Alexander Hamilton está muerto. ¡Muy bien! No, 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 no. ¡Boom, boom, boom! Guys, estoy con... ¡Ay, casi me caigo! Estoy con las chicas. Alex. Hola. Dami. Hola. Bimish. Hola. Bibi. Hola. ¡Talia! Ya se nos fue. Y ya estamos yendo a prepararnos para la charla que vamos a tener de nuestro primer encuentro en Octubre. Ay, estoy nerviosa. No, de verdad, chicos, estoy muy, muy nerviosa. ¿Por qué? Problemas hablar en público. Aquí va a ser nuestra charla. El Andai, porque es un gran lugar. To be honest. Ha llegado alguien más y esclavo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, todos queremos que nos dé atención. Ya. Hola. Y ya llegó Romy. Yass. Yass. Ya personalmente hace tres años es que YouTube llega a Bolivia con el primer canal. Bueno, no sé si ustedes saben, pero siempre ha habido esta pelea entre clásicos juveniles, contemporáneos, ficción, que no es literatura de verdad. ¡Hola! ¡Hola! Y ellos quieren comer cada día. ¿Qué piensan? No sé. Pero, si alguien compra un hijo grata, este dinero va a... Un hijo se queda sin comer. ...a los grata, sino a mis hijos tan clientes. Muy lleno de hambre. Y yo no puedo como usar mi tiempo para escribir sin que llegue algún tipo de dinero o comida para mis seis hijos. Una, ya, nos vamos a despedir. Dos, tres. ¡Chao! ¿A vos no te he mostrado en mi canal, creo? No tienen que mostrar el papelito. Ah, ya, ¿no? Ah, ok. Ella es Carly. Preséntate. Soy Carly, de lecturas de Carly. Soy Booksterammer. ¡Ya! Me encanta compartir sobre lo que leo y me encanta que la gente se inspire y lea. Acaba de colarse Dan Wells por detrás, tuyo, y salí en tu toma. ¿De nuevo? No. Así lo dejamos. Pero síganla. Gracias, Dios. Estamos haciendo Amigos Secretos. Solo fíjate que no se pregunten. Entre todos. ¿Me toca? ¿Me toca? No se pregunten. Ay, ay. Ya, si no, y de lista, ellos solo me pueden ver en lo que... ¡Tengo miedo! No pasa nada. Ya. A ver, vamos a ver. Guys, necesito que vean quién me ha tocado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y nos vinimos al stand de B-I-R-O, ahora P-R-Y-A. I don't know. ¡Arre! Este clip va especialmente para Héctor porque surgió el tema sobre él. Todos estamos hablando de Héctor de La Garza aquí. Así que, sí. ¡Todos te amamos! ¡Es un club de fans! Sí. Todos te amamos aquí. Dios. Ok. Estoy solita. Porque vine a comprar el libro para Amigos Secreto. Y estoy demasiado feliz porque me haya tocado Alex. Por eso se siente muy raro hacer esto sola. Pero sé que voy a hacer una buena elección porque conozco mejor que nadie los gustos de Alex. Así que, vamos a ello. Bueno, ya nos estamos reuniendo para entregar nuestros libritos de Amigos Secreto. ¿Quién empieza? Pues ya yo empiezo. A mí me tocó a alguien que conocí recién, pero que ahora quiero mucho, mucho. Y el Carly. ¡Ah! 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 Ahora... ¡Ah! 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 ¡No! Bueno, se parece a rare separadas. Que me pide muchas cosas a mí. ¡No es mí, creo! ¿Torno? ¡No! ¡Ah! Pensé creí yo porque yo pedí muchas cosas, igual. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Ay, se cayó todo. He hecho un poco de trampa ya, es que he comprado dos libros para la persona porque sí, ya. También quiero mucho a esta persona porque la acabo de conocer y me ha sorprendido su personalidad, así que sí, Mimi se hace para ti. Gracias. Ay, no llore. No llore. Sin llorar. Qué mierda. Gracias, amiga. Ahora me toca a mí, ¿no? Igual no hace sus libros para una persona muy especial porque fueron con muchos años. ¿Dami? ¿Dami más? Al lado, dice. ¿Me hace que sufrir con tu libro? Sí. Buenísimo. Si definitivamente tenía la lista más larga de todas. Me pregunto quién será. Juraría que estar a mi lado de mi lado. Puede ser. Sí. Ya tuve los libros. No sabía cuál es peor. Espero que te guste. Ay, qué bebé. Ya, bye. Gracias. Ay, qué hermoso. Mira el que más quería. Creo. Me toca este voz. Wait, ah, ya. No, lo iba a sacar de la bolsa. Toma. Me toca este voz. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Chicos, vinimos a las tres escobas. Estamos en las tres escobas. ¿Quién de aquí es Ravenclaw? Yo, 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 yo ¿En serio? ¿No hay más? ¿Es Slytherin? Aquí ¿Vos también? ¿Halfwood Puff? ¿Qué es un Halfwood Puff? ¿Y Gryffindor? Ah, wow ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sí? Ahora... La llevo Anda que no les coma Nunca me imaginé en esta posición Me acabo de poner una cúnica de Ravenclaw y estoy buriéndome porque me la quiero llevar No me la quiero sacar Bueno, dejé de bloguear porque entré en una crisis prácticamente Porque pensé que mi monedero lo había perdido Y quería llegar aquí a la casa para ver si estaba aquí Y sí Y la verdad es que lo que me volvía loca de perder esto era mi tarjeta de memoria ¿Dónde está todo lo que vlogué? Y a mí me iba a dar algo bien feo si lo perdía de verdad Pero todo estaba bien Hola, es nuestro último día aquí en La Paz Y ya nos estamos preparando, preparando ¿Estamos qué? Preparándonos para irnos Ahorita vamos a ir a un almuerzo con Dan Wells y las chicas Y aquí está Alex con Santiago Están haciendo spam en una máquina de escribir Y eso suena raro pero nunca Hola Cris Hola Está dejando nuestros canales ahí escrito Si es que no se entendió Para que se suscriban Ah, ¿qué es eso? Es una carta que le escribimos a nuestros hosts Que se dicen anfitriones de la casa Porque es muy bonito No morimos Si alguna vez vienen a Cochabamba Cochabamba A Cochabamba Es una vez vienen a la Paz Irpavi, Lucía y Jaime Búsquenlo en Airbnb 100 puntos Y yo quiero despedirme porque este cuarto es hermoso Bye 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 Me duele dejarlo Me encantan estas flores Siempre he querido tener en Santa Cruz Pero nunca encuentro Se pueden tomar fotos muy lindas Ay, se entrepuso mi Mi cosito este de la cámara ¿Dónde estamos yendo? ¡Vente de brinco! ¡Tengo miedo! ¿Eso? ¡Tengo miedo! ¡Ay, me duele! ¡Ajá, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay! 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 En el almuerzo con Dan Y está firmando nuestros libritos Y yo lo tengo aquí el mío Para que también me lo firmen Gracias Gracias Estamos a punto de hacer el sorteo Nacional Del encuentro Vamos a hacer un sorteo De un libro No sé cuál libro es Oh, tenemos una copia Se llama Epopeya Puedes ganar Tu nombre está aquí Y el libro Va a Eddie Paz Eddie Paz La guerra del Chaco Genial, felicidades Eddie Paz Has ganado Hasta aquí llego yo En el vlog Ya me voy Nos vemos Hello Estamos en la flota Y debo contarles Que no he bloqueado nada En más de 20 horas Sí Y eso se debe a que Andrea Estaba en Estado de coma Eso Eso te lo explicas Porque cualquier cosa Casi muere Y casi me da un ataque Estaba muy enferma O sea, ya estaba mal Cuando estábamos con Darkwoods Pero después lo puso peor Y ya estoy muy Ya estoy muy Y ahí está Alex Alex supo aprovechar muy bien El viaje Ya se va leyendo Su tercer libro Dios Hemos llegado Hemos llegado a mi casita Chao Nos vemos pronto Los veo casi todos los días Ok Ya no estoy en La Paz Ah En La Paz Ya no estoy en La Paz Estamos con los chicos Ya en la universidad Bye the way Simplemente quería Decir que fue una experiencia hermosa Espero Suscríbanse Que les guste el vlog Porque es la cosa Que más disfruto hacer Y nada Eso Suscríbanse Gracias por su colaboración Hasta luego Bye Bye Qué más el honor de ¿Qué más el honor de